No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar Esta nos gusta a todos Lunes y primer día de semana, sería una matana si vamos a trabajar No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar Viernes y al otro día es sábado, pa' conseguir asado no vamos a trabajar No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar Sábado sí, se trabaja a mediodía, total por mediodía, ¿pa' qué vamos a trabajar? No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar Domingo sí, no es día de trabajo, es justo y obligado tener que descansar No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar Este tema lo grabé en 1964, el pueblo lo hizo éxito, pasaron años, sigue teniendo vigencia Lo cantan en las canchas de fútbol, cuando cariñosamente las hinchadas dicen Lo vamos a reventar, lo vamos a reventar Lo cantan los chicos en las vacaciones de invierno No vamos a estudiar, no vamos a estudiar Lo cantan los jubilados Miércoles sí tenemos que sufrir, con los 150 no podemos vivir No podemos vivir, no podemos vivir No podemos vivir, no podemos vivir Claro, uno encuentra temas, por ejemplo uno dice la mujer Entonces uno compone sobre la mujer y dice La mujer vista de atrás No llama más la atención Por algo sobresaliente Que es digno de admiración Al caminar se les mueve A veces de tal manera Que dan ganas de gritar Le te compro la cotelera Hay de todas las medidas anchos, angustos y chatos Pero hay otros, mamma mía, como para hacerse el plato Algunos que son un poema, paraditos y subidos Pero hay otras que lo tienen deformados y caídos Y para finalizar quiero salir de este brete Aclarando que este canto va dedicado al rodete Una muchacha me dijo Que sufría del corazón Para que cure ese mal Le receté una inyección Me dijo quien me la pone Con mucha preocupación Y yo le dije Mijito Esa te la pongo yo Cuando le clavé la aguja Ella se empezó a quejar Yo le dije No te muevas Que me la vas a quebrar Vino la hermana mayor Y dijo ¿Qué es lo que vi? Antes que sufra la nena Por favor cláveme a mí El padre estaba escuchando Y grito que ha hecho usted Le hablé tanto, tanto y tanto Y al también se la clavé Vino un hermano grandote Que se llamaba Ramón Hace la clave enseguida Porque era mariposo Esta es la historia de un pedazo de pizza Estaba comiendo pizza Estaba comiendo pizza en la casa de su novia Ella le sacó el pedazo Y así comenzó la historia La madre que era gangosa Reprochándole a su hija Le dijo Conoce a Lotona En los que sobran con pizza Que pedazo de pizza Le dijo a su novio Yo no sé cómo pudo tragarnos todo Era un pedazo de medio kilo La nena al verlo Largó un suspiro Y mirándolo a los ojos La novia al novio le dijo Lo comí con tanto gusto Que me resultó chiquita Y la madre pegó el grito No seas antojadija Cómo no vas a enfermar Y esta meta pija y pija Importante en nuestra vida al vecino En la vida de toda dama Hay un día que queda grabado Pasarán los años Ese día es inolvidable El día que cumple los 15 años Uno de los 15 años Que festejamos en casa Yo lo escribí así Tu día soñado por fin ha llegado El aire es pureza y perfumes de flores El sol y la luna te rinden honores Y forman un manto de dicha y de paz Hoy es tu día Hoy es tu día cumplí 15 años Las hadas del cuento a tu lado están Lloran Blanca Nieves y los Reyes Magos Piensan que esta noche los vas a dejar Que lejos quedó el chupete El primer dientito y aquel andador Los primeros pasos El mamá sagrado La abuela que sufre por tu sarampión La primera vuelta en la calecita Dame la manito También se marchó Escuela primaria Primera maestra Y el vestido hermoso Y el vestido hermoso De la comunión Tu día soñado por fin ha llegado El aire es pureza y perfumes de flores El sol y la luna te rinden honores Y forman un manto de dicha y de paz Hoy es tu día cumplí 15 años Las hadas del cuento a tu lado están Lloran Blanca Nieves y los Reyes Magos Piensan que esta noche los vas a dejar Que lejos quedó el chupete El primer dientito y aquel andador Hoy es tu cumpleaños mamita linda Hoy es tu cumpleaños quiero cantarte Esta canción nacida aquí en mi pecho Llena de adoración, de fe y esperanza Hoy es tu cumpleaños mamita linda Por eso yo te traigo mis flores blancas Flores que fui cortando por el camino Bajando esta mañana de la montaña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!